Otro de los temas o de los sistemas que debemos de verificar en esta unidad es el sistema de arranque. Ok, este sistema de arranque, desde luego que todo esto lo estamos viendo para que ustedes ya no tengan ninguna dificultad en el momento que a ustedes les llegue esta unidad. Ok, los componentes, los componentes que intervienen en el sistema de arranque, empezamos desde el switch, que es la llave, prendido, apagado. El botón de apagado, también se le podría conocer como ignición. Este tendríamos también el botón start de marcha. Y en este vamos a contar o no vamos a contar con circuitos de seguridad, o sea, va a arrancar en cualquier velocidad, así es que hay que tener cuidado. Después seguiría el solenoide y al último nuestro motor de arranque. Ok, entonces vemos el switch. Tenemos nuestro switch de, pues la llave de encendido. Obviamente las alimentaciones van a fluir hacia nuestro botón que tenemos aquí. Y dentro, internamente la corriente también se va a fluir para alimentar a nuestro botón de arranque, start. Va a ser controlado por corriente. Y esta corriente va a llegar hasta nuestro solenoide. Aquí tenemos dos líneas. Una va a ser tierra y una va a ser corriente. Y cuando lleguen las alimentaciones, tanto corriente y tierra, se va a energizar nuestro solenoide y va a hacer que trabaje nuestro motor de arranque. Ok, aquí tenemos nuestro motor de arranque. Para eso nosotros debemos de primero, primero analizar cómo se encuentra nuestro diagrama eléctrico. Gracias. Hola. Gracias por ver el video.